En los días de movilizaciones y acercamientos entre el gobierno y el Magisterio Urbano, finalmente se ha firmado un documento de acuerdo. Señor Ministro, nosotros tenemos un mandato imperativo de la Tercera Conferencia Nacional en el sentido de que nosotros vamos a ser cautelosos y vigilantes de todos estos acuerdos que se han firmado con esta primera cartera de Estado. Se ha concluido la presente reunión con la firma de acuerdos convenidos entre partes y queremos agradecer a cada uno de ustedes y también queremos agradecer a la prensa por su participación. Y bueno, a partir de ello se viene trabajando sobre los compromisos que hemos asumido en el acta para su correspondiente cumplimiento. Usted es una nueva autoridad, esperemos que no actúe de la forma en que lo han hecho sus antecesores, donde se han llegado a ciertos acuerdos que se han plasmado en documentos, los cuales no se han llegado a cumplir. ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal!